El Estado acaba de terminar la misa en el barrio San Román en honor a San Cayetano. Rafa, ¿cómo estás? Buen día. Tomamos gracias a San Cayetano, pero por favor no lo desvistamos. Ella está lista para salir a peregrinar por las calles de nuestro barrio y de un vecino. Rafa, ¿cómo estás? Buen día. Ahí estás. Ahora sí, ahora sí. Otra cosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acabo de finalizar una de las tantas misas. Recordemos que la primera ceremonia se dio a la hora cero aquí en Gobernador de la Fuente. Es en la calle justamente que coge paralela a la calle Santa Fe, donde se elige la iglesia de San Cayetano. Acabo de finalizar, decía, una de las tantas misas porque va a haber muchísimas en el transcurso de la jornada. Pero sin duda que la más importante va a ser a la hora 17, cuando se proceda a la procesión y posterior misa en honor a San Cayetano. Bueno, esta comunidad motorizada, naturalmente, todos los años, cada 7 de agosto. Y esta no es la excepción, ¿no? La ceremonia la acaba de concelebrar el padre Freddy Vilche. Hay una convocatoria interesantísima que ustedes podrán apreciar. Nosotros, obviamente, estamos tratando de ser lo más respetuosos posible con el espacio que la iglesia tiene para este tipo de procedimientos tan importantes. Porque por ahí una cámara, los inhibe, no les gusta, les molesta. Y bueno, lejos de lo que pretendemos hacer nosotros, ¿no? La idea es justamente poder acompañar esta ceremonia y tomar algunos de los testimonios de los feligreses que van ya saliendo de esta misa. Bueno, ahí se les entrega un ramito y el famoso pan, la espiga y el pan también. Bueno, para, de alguna manera, acompañar este momento tan importante. Bueno, señor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andas? Bueno, tomando gracias de San Cayetano. Agradecer acá y que también esto le vaya bien, salud para todo el mundo y, bueno, esperemos que sea mejor. En un contexto difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, hay que seguir para adelante, no lo ha quedado. Se renueva la fe y se hace yo a uno de San Cayetano en los que creen, ¿no? Yo soy de voto de él, hace muchos años, ¿no? Gracias, por lo menos para pedirte y agradecerme que sea cada vez, que tengamos mucho salud para todo el mundo. Muchas gracias, ¿eh? Rafa. Bueno. Sí, ahí pregúntale a alguien que va todos los años, ¿qué le pedí a ponerle hace cinco años y qué le pide hoy? Estaría bueno poder comparar, ¿no? A ver, mira, ahí le voy a colocar, yo torno al señor, pido disculpas la improvisedidad, pero estamos en vivo. Ahí está, ahí te escucha Paulina. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ahí vemos que está visitando a San Cayetano. Le queríamos preguntar, si usted va todos los años, ¿qué le pedí hace cinco o diez años y qué le pide hoy? ¿Qué diferencia hay? Yo sé que yo hace ya una, hace casi veinte años que estoy acá en la riqueza, pero es primera vez que vengo. A pesar de que yo entré con una riqueza, cuando estoy en un estado, un estado de accidente, es cierto, y yo pido por toda la familia, por todo el mundo, bueno, para todo el mundo en general, porque la verdad es que ahora nuestras consecuencias que nos han tratado es bastante difícil de seguir adelante. Pero con la fe, se consigue un montón de cosas. Bien, ahí mejora un poco el sonido, Rafa. Gracias, muchas gracias. No, por favor, a usted. Rafa, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho, te escucho. Hay alguien llorando, ¿no? ¿Se escucha, no sé, un llanto desconsolado? No, no, parece que a continuación viene la misa para las personas con discapacidad, que, como me gustaría poderlo apreciar, bueno, hay chicos que no están muy a gusto que estén aquí en este momento, pero bueno, de todas maneras, nos están tomando gracias, como verán ahí, acaba de finalizar una de las tantas misas, ya y creo, que se van a realizar en la jornada de hoy. Hay muchísima, digamos, muchísima devoción, ¿no? San Gallitano es, sin duda, uno de los que genera mayores alertos a la hora de estas cuestiones que ya con la prosperidad, el pan, el trabajo, y permanentemente, bueno, están asistiendo a esta capilla, muchos peligroses. Hay todo un desarrollo de actividades interesantísimas que, bueno, se van dando desde el 29 de julio al 7 de agosto, son las actividades que se desarrollan aquí, aquí estamos tratando de nutrirnos de alguna de las tantas, digamos, gasetillas que se han acomodado para que los peligroses puedan pasar y retirar cada uno y llevarse algunas de ellas. Y tenemos, esta es la falloquia Encarnación del Señor, y como decíamos, está aquí en el barrio San Jomán, y nos ofrece la oración a San Gallitano también, que ya la vamos a acercar para la producción. Sí, por favor. Perdón, no te escuché. No, no, sí, por favor, digo, que traigas el rezo aquí. Rafa, si podés buscar a alguien más y alejarte un poquito de los ruidos, porque nos costaba escuchar el testimonio del señor que pusiste, estaría bueno, además de trabajo, que la gente pueda contar cómo está viviendo este contexto, ¿no? Bueno, ahí vamos a acercar. Sí, si tiene la posibilidad, estaría buenísimo. Claro, sí, sí, porque aquí se está produciendo la desconcentración, bueno, se sirven, como verás ahí, para que desayunen. Hay una mesita ahí al costado, que también, de alguna manera, cuando la gente, al salir de la celebración, toma gracia, pero también toma un buen café, digamos, en el son de tomar gracia, ¿no? A ver si podemos conversar con alguien antes de que comience la próxima ceremonia, porque se supiró también el padre, que queríamos conversar con él un segundito, pero vamos a ver si lo podemos después extraer un poquito. Estamos mostrando imágenes en el streaming de justamente la iglesia donde se hizo hoy la misa por San Cayetano y la gente que va a pedir por pan y trabajo, ¿no? Algo tan necesario hoy, claramente. A ver, le pido un segundito a la señora que está por aquí, le pido un segundito, le pido un segundito, ¿cómo le va, cómo anda? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, participando en esta importante celebración. Sí, seguramente, sí. Dando gracias a Dios, más que nada, porque San Cayetano es un proceso, ante todo nuestro poder, pero fundamentalmente es la solidaridad, que seamos empáticos con aquel hermano con él. Ahora, en la situación económica, el contexto también hace que la gente se vuelva un poquito más pidiéndole por pan y trabajo. Siempre fue, siempre se pide, pero también se agradece, hay que ser agradecido por lo que tenés. Bien, ¿cómo se vive aquí en la comunidad toda esta celebración? En la comunidad todo, desde el 27 hasta hoy se vive muy bien, gracias a Dios por un espíritu solidario, un espíritu de paz, tranquilidad. ¿Se pide siempre lo mismo y se agradece siempre por lo mismo? Yo creo que se agradece más por lo que tenemos. Se pide por aquellos los que no tienen, porque nosotros tenemos. Entonces eso nos falta todavía, agradecer lo que tenemos. Siempre estamos buscando lo que no tienen. Entonces pensemos en el hermano que le falta. Muchas gracias, buen día. Bueno, agradecemos, amable. A pedir y agradecer, que me parece que ahí, Rafa, lo que decía la señora, está la clave, ¿no? Los que tienen trabajo, los que tienen un pan sobre su mesa, agradecer esas posibilidades, y los que no, lógicamente, a pedir que San Cayetano los ayude a que el camino se viabilice. Pero de verdad que hay gente que a la noche los chicos les piden algo para comer y tienen que darles un mate cocido y algo de pan que queda del mediodía. Debe ser desesperante. Debe ser desesperante. Se escuchó un poquito mejor, me parece. Sí, sí, Rafa, sí, escuchó muy bien. No pasa energía. Bueno, vos sabés que en esto de estar hablando de San Cayetano, Rafa, y de que te pide pan y trabajo, creo que nosotros no somos conscientes, digo, enganchándome con esto que dijo la señora de agradecer, me parece que aún todavía, a pesar de las penurias que tiene la Argentina y que es una productora de alimento, ¿no? Bueno, la pobreza que vivimos nosotros, sobre todo en los rios, fíjense que aumentó el nivel de pobreza y no el nivel de indigencia. Eso también tiene que ver con los lazos sociales y las redes solidarias que se tienden para ayudarse a dar de comer. Sí. Eso me parece que es muy interesante para comparar, ¿no? En lo que pasa por ahí en países como África o en la India, donde el hambre se naturalizó, la desnutrición aguda se naturalizó, o sea, es interesante, ¿no? Como para, esto digo, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, bueno, más o menos ese sería el análisis. Sin duda. Bueno, hay muchísimas, digamos, personas que todavía siguen tomando gracia, hay otras personas que se preparan, porque sin duda que la ceremonia central va a ser a la hora 17, esto es, digamos, inexorable, creo que todo está como preparado para ese horario, pero sin lugar a dudas que desde la hora 0, a la hora 0 se dio el primer momento, ¿no?, de la ceremonia, sí, claro, y la primer misa para arrancar este 7 de agosto, y acá vemos un señor que está muy, digamos, consustanciado con la asistencia a quienes asisten a esta ceremonia. ¿Cómo le va, señora? Buen día, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, aportando y acompañando con la distribución del PAM. Sí, sí. ¿Todos los años se hace lo mismo? No, no, no. Bien. ¿Mucha gente está viniendo? Sí. La ceremonia central es hasta la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, gracias, ¿eh? Bueno, vemos, Gaito. Muchísimas. La gente es tímida, por favor. Muchísimas. Esmero, mirá el esmero con el que trabaja, y pensar que, bueno, todos los que forman parte de esta comunidad van aportando desde su lugar, como vieron, ahí estaba esta señora de distribuir el PAM, pero también se va trabajando de alguna manera, la distribución de café, ahora que está fresco encima, que es tan necesario, pero bueno, la comunidad, ¿no?, de esta mallocía, encarnación del Señor, la capilla de San Cayetano del barrio San Jomán lleva adelante estas actividades en la jornada de hoy, y sin duda que la misa central va a ser a las 17 horas, y la procesión se va a dar por calles, ahí les voy mostrando, el gobernador de la fuente, Vicente Bustos, Urquiza, Avenida Yoquea Luna, Santa Fe, Vicente Bustos, y volver a gobernador de la fuente, para que al finalizar la procesión, la santa misa va a ser en el Club San Jomán, que está justamente aquí enfrente de la iglesia, es decir, hay que cruzarse nomás para poder participar de lo que va a ser la ceremonia de la misa luego de la procesión. Esto en el marco de los actos conmemorativos por la jornada eclesiástica relacionada con las solemnes fiestas patronales de San Cayetano, santo patrono del trabajo, para la descripción con la que se lo conoce, ¿no? Bárbaro, Rafa, gran laburo ahí cerca de la gente, con estas, bueno, creencias y esta fe católica, ahí lo decía el señor, ¿no? La fe siempre por delante, y de verdad que forma parte también de la sociedad y de nuestra comunidad, esto de ir a agradecer y de ir a pedirle, en este caso, a San Cayetano, así como otros santos también, pero bueno, son hechos y movimientos sociales que son lindos también poderlos acompañar como medio de comunicación. Un abrazo grande, Rafa. Bueno, antes, cierro con lo que está en la gráfica, glorioso San Cayetano, padre de Providencia, que no falte en nuestra casa a diario, tú, haz usted. Que así sea para todos los que creen en esto. Que así sea. Gracias, Rafa, gran laburo, ¿eh? Un abrazo, Rafa. Hasta luego.